Hay rechazo desde el Departamento de Prosperidad Social por los supuestos casos de cobros por trámites. Dani Carlos Correa, cuéntenos qué dijo el director de la entidad. Así es, Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, con preocupación hizo un llamado indicando que desde la entidad no se cobra por ningún trámite. Bolívar también aseguró que cualquier procedimiento indebido se puede denunciar a través del correo electrónico denuncias arroba prosperidadsocial.gov.co o a través de la línea telefónica 315-586-4308. El Departamento de Prosperidad Social y su equipo directivo informaron a la ciudadanía que se han identificado sectores dentro de las instituciones que se aprovechan de sus cargos para cobrar por agilizar el pago de facturas a contratistas o sacar citas con los directivos. Hemos detectado que hay unos sectores dentro de las instituciones que se aprovechan de su situación, de sus puestos para cobrar coimas, hay que decirlo directamente, para cobrar intermediación, para cobrar dentro del DPS, en nuestro caso, facturas para supuestamente agilizar el pago de facturas a los contratistas. Todos los procesos, procedimientos y actuaciones de Prosperidad Social son gratuitas. No se cobra un peso absolutamente por ningún procedimiento, ni por gestionar ningún pago, ni adelantar ningún trámite, al cual como funcionarias públicas estamos obligadas a desarrollar. Prosperidad Social anunció que iniciará denuncias y acciones judiciales ante las instancias pertinentes para determinar los responsables en presuntos hechos de corrupción. Si usted ve que alguien está usando el nombre del equipo de Prosperidad Social, supuestamente para alguna influencia, para una cita, para un lobby, denuncie, lo acompañamos. Nadie puede usar nuestros nombres y además esta es una misión conjunta de ustedes y de nosotros. Los ciudadanos que tengan conocimientos de personas inescrupulosas que utilicen el nombre del equipo de Prosperidad Social para agilizar procesos o citas a cambio de dinero, pueden denunciar a través del correo electrónico denuncias arroba prosperidadsocial.go.co o mediante la línea telefónica 315-586-4308.